Paseo 3 para arriba Si De todo no Ya Ay para el whatsapp Ya está Cuidando No me cogen 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 ¿Cómo está aquí? Eso es el tema. Quiero que sea el momento para felicitar a Ubaldo por su labor, por su dedicación, por su profesionalismo y teniendo en cuenta todos los detallios que nosotros cometemos y todo eso. Quiero que un aplauso para Ubaldo. Pero los regalos también. ¡Besos! 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 Lo que pasa es que yo creo que Dios a todos nos manda una misión, ¿cierto? Y le toca a tú la que puede esa misión. ¿Y a tú ya vas a recibir besos? ¡No! 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡Un besito! ¡No ¡No! ¡Entonces me han tomado fotos! Gracias. 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 Gracias por ver el video.